De manera oficial, este miércoles 28 de agosto inició la campaña en miras de las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre. Comisios que finalmente se realizarán en dos días tras haberse aprobado en el Congreso Nacional la reforma que establecía esta modificación. Lo anterior quiere decir que a partir de este miércoles las y los candidatos podrán realizar propaganda electoral en prensa, radiomisoras, redes sociales, plataformas digitales, sumado al despliegue territorial que ya pueden hacer activistas o brigadistas en la vía pública, mediante la entrega de volantes, el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura. Hay dos hitos importantes en este proceso, el primero es hoy, donde los candidatos pueden iniciar su proceso de despliegue en la vía pública por medio de brigadistas, por medio de la utilización de lienzos, banderas, actividades públicas, pero solo de manera transitoria, como les decía, con voluntarios, entrega de información como papelería, volante y también por medio de los medios de comunicación como las radioemisoras, medios digitales, todo eso parte hoy día, 28 de agosto. Está también autorizado a contratar frases radiales, por ejemplo, entrevistas en medios digitales, anterior a eso no se podía, eso se considera propaganda fuera de plazo. Otra fecha importante es el 27 de septiembre. Aquel día comienza el periodo de propaganda electoral en plazas, parques u otros lugares públicos autorizados y también en espacios privados mediante carteles, afiches o letreros con autorización del propietario. Ese es el segundo periodo de propaganda electoral, ya que es a partir del 27 de septiembre, donde los candidatos están autorizados a desplegar carteles o letreros en espacios privados y espacios públicos. Es sumamente importante hacer la diferencia porque tampoco se puede instalar propaganda en cualquier espacio público. Ya el servicio electoral determina todos los años, por medio de unas resoluciones que se publican en nuestra página web, espacios públicos habilitados exclusivamente para colocar propaganda en toda la región. Entonces los candidatos pueden instalar solamente en esos espacios propaganda y en los espacios privados que estén debidamente autorizados por los dueños o los arrendadores o los meros tenedores del espacio. Una campaña que estará supervisada por el CERVEL, entidad que deberá fiscalizar el despliegue de los postulantes y que podrá sancionar mediante multas las infracciones que se cometan. Nuestra dirección regional cuenta con una unidad de fiscalización que está compuesta por distintos fiscalizadores. Ya nuestros fiscalizadores se despliegan por toda la región, velando precisamente por el cumplimiento de la normativa legal vigente y que los candidatos también hagan su despliegue conforme a lo que establece la ley y la normativa que nuestro servicio establece. Si es que hay candidatos que están haciendo propaganda fuera de lo que está establecido en la ley, se arriesgan a multas que están establecidas también en la misma legislación. Luego, también hacia finales de septiembre e inicios de octubre, se dará paso a la transmisión obligatoria de la franja electoral televisiva. Última etapa fijada en el periodo de campaña, proceso que terminará el jueves 24 de octubre. ¡Gracias por ver el jueves 24 de octubre!